A la escurrida, Carla, ¿o no? Lo que hace es que ya estamos acá en los 7.001 Carton Ryan de los Pumas, que es el reconocimiento de cancha para pasarlo a Castellanos. Hace los Pumas del estadio, o sea, ya está todo montado para que... para que, como va a estar para el partido para mañana, y vinieron los Pumas a hacer el reconocimiento, y ahora viene a Australia a la tarde a hacer lo mismo, y en el medio nosotros nos encontraremos en Cinsa, con esa actividad tan linda que está programada entre los chicos Miabiti, el rugby de arcado de Cinsa, y los Pumas, 10 Pumas que van a ir ahí a una actividad que es cerrada para eso, para el equipo de Cinsa, para los chicos con capacidad diferente, para seguir sumando esta semana de Pumas los distintos atractivos y desafíos que nos propusimos en su momento. Carlos, vos sabés que me encanta, ya de por sí participar una jornada Puma, pero ahí con los chicos de Cinsa, hace un tiempo fui a mostrar esto de lo que es el rugby adaptado, el rugby en silla de ruedas, así que bueno, va a estar bueno. Y esto de la recorrida Puma, ya me perdí la cantidad de eventos que hicieron los Pumas en Santa Fe, Carlos. La verdad que son una cantidad enorme. Sí, la verdad que bien y cada vez vamos sumando de cosas, y bien desde la Unión Argentina Rugby, ¿por qué es la complicada con tantas cosas? Pero bueno, es la oportunidad que tenemos nosotros cada tanto de traer a los Pumas, pero darle visibilidad a lo nuestro, negro. Así que venimos a una actividad recontra emocionante en la Sala Garay, Inmaculada, mil chicos de distintas escuelas, el Nacional, el Normal, el Comercial, el Arafa y Sal, la SACIA Inmaculada, todos los chicos que por ahí no nos estaban acostumbrados a estar juntos en una actividad, y luego estuvieron en una charla de los valores del deporte y del rugby en particular, y sobre la eudopatía juvenil, este problema que hay, y arrancó la charla, viste, decían, ¿está la gente normal? Sí, y los otros los silbaban. ¿Está la gente? Sí. Y terminaron todos cantando el himno, cantando el famoso O. El himno ese del rugby. Claro. Y bueno, son las cosas que está provocando esta semana Puma que nos llena de satisfacción, y bueno, esperando el partido mañana, ahora estoy acá en el estadio, recorriendo con mi primo Leo, que lo tengo uno. Lo tenía Leo ahí, ahí me llamó la Alda, voy a pasar ahora también por ahí. Para que vea lo que es un estadio, lo estoy en lo que... Ah, lo trajiste... ¿Va a ir Leo mañana o le tiene fobia a todo eso? Tomó un drama a mí y va a venir. Carlos, ¿vos sabés qué fue? Bueno, hicimos un especial, porque la verdad el otro día en el streaming de Telefe, que estuvo bárbaro, con vos, con Juani, pero además con esto que lo develaste ahí, estaban invitados los chicos, ellos nos habían contado, lo que va a ser la posibilidad, porque se habla de 80 millones de espectadores, 80 millones de espectadores en el arranque nomás, de la transmisión de 10 Pien del fin de semana, donde va a estar el coro nuestro, Gloriana, cantando el himno nacional, que nosotros la verdad tuvimos la posibilidad de verlo el otro día ahí en vivo, me ponen la piel de gallina, ¿no? Sí, sí, una capacidad audiencia de 80 millones de... una llegada a 80 millones de televidentes que van a estar viendo Santa Fe, viendo el coro de Gloriana, la banda Liceo que le va a poner música al himno, y viendo, bueno, lo que tenemos armado para todo el país y el mundo acá en el Estadio de Colón, donde va a haber cerca de 33.000 personas que ya llenaron la cancha, que eran algo así de... 100 entradas, 100 y pico entradas en Tiquetec, y ahí en la Costa Litoral el privilegio de una 100 platea que deben quedar que están ahí. Pará que ahí me diste, porque hoy me abollaron aquello, y decía, la verdad que ya no sé si hay, porque quedaban pocas el otro día, bueno, hay una 200 y pico dando vuelta, Costa Litoral o Tiquetuey, ¿pueden hacerlo así? Sí, Costa Litoral, personalmente, tanto lo que es platea y todo eso, y después por Tiquetec, generales. Bueno, Carla, voy a ir ahora allá a ver si me aseguro mañana voy a poder entrar ahí o no. No, sí, soy el maestro de ceremonia en medio de la cancha. Bueno, eh, pero bueno, hay que decir, me da Alda mi cartón ahora, mi cartelito. Y con Palmaez cuando termine, que terminamos con Palmaez, con nuestra cumbia, cantando acá en el playón del patio sponsor, los fanfests. Bueno, voy a estar desde el minuto cero hasta el minuto final, Carla, minuto cero al minuto final, ahí, me encanta esto de evento. Bueno, te dejo, decía que están al palo. Nos vemos en Cilsa a las 7. Nos vemos ahora en Cilsa, qué lindo evento el de Cilsa, porque la verdad, era Cilsa siempre, me encanta, pero que vayan también, son 10 pumas que van a ir, así que, no es un dato menor, Carlito, es felicitaciones por eso también. Amén. Amén.